Tiene que ser público como en todo el mundo, ¿no? Silvina, contanos un poco. Exactamente, todo lo demás tiene que ser público y además hay que entender que bien como lo dijo Negri, la Auditoría General de la Nación es un organismo que tiene su rol, digamos, su función es asistir al Congreso, a la Comisión Revisora de Cuentas, para la transparencia de la rendición de cuentas, de las cuentas públicas. Entonces, precisamente lo que quieren averiguar a través de la auditoría es si lo que se pagó estaba de acuerdo de lo que se tenía que pagar. ¿Qué se pagó? ¿Cómo se pagó? Y si se entregó todo y si se cumplió con los términos del contrato. Después, el tema de las patentes o el tema de los componentes de las vacunas, la verdad, que no le interesa ni al Congreso ni a la auditoría. ¿Y qué nos vas a mostrar a propósito de eso? ¿Tenés algo para mostrarnos? Mira, sí, yo lo que traje fue un documento oficial. Este es un documento que muestra, en realidad, para mí, la explicación de por qué están ocultando información sobre las vacunas. A ver, despacito, contame, porque es bastante inquietante lo que decís. Mira, el documento oficial muestra los efectos adversos con relación a las vacunas y cuáles de estos efectos adversos se tomaron en relación a las diferentes vacunas aplicadas en Argentina. ¿Vos ves que la vacuna Sputnik V, la que se aplicó primero, la que escocionó el gran problema, es la que más efectos adversos reportó en Argentina? 43.053 casos de efectos adversos frente a otros que vemos de 141.061. O sea, muy alto. Muy alto, exactamente, frente a las 20 millones de dosis. La mayor cantidad de estos casos fue al comienzo de la aplicación de la vacuna, cuando era la única que se aplicaba en Argentina, y precisamente cuando no se contrataba el resto, como la Pfizer, Moderna, etc., que la gente reclamaba. Yo creo que el objeto de la confidencialidad de este informe, como también de los contratos, es precisamente la cláusula de indemnidad que tienen las empresas, los laboratorios, para precisamente no responder frente a estos efectos adversos, que era algo que, sospecho, quizá las autoridades argentinas sabían que podía ocurrir. Y, Waldo, ¿se entiende lo que dice Silvina? Yo creo que se entiende perfectamente lo que dice Silvina, ¿no? Porque vi que lo estabas mirando con atención. No, no solo que se entiende perfectamente, sino que el kirchnerismo tiene esta característica, es lo que te acusa. La señora Moró, presidente de la Cámara, que es la responsable de haber puesto la palabra negligencia en la ley, y esa palabra negligencia hizo que no vengan a la Argentina 13.200.000 dosis de Pfizer, decía... Y además, perdón, si lo pueden encontrar ahora me lo muestran, si no lo recuerdo yo. Decía... Era la que decía lo de los glaciares, ¿no? Decía que querían los glaciares y las cataratas, acusándonos a nosotros de tener algún tipo, digo, a nosotros los que nos oponíamos a esas negociaciones que bien marca Silvina tenían algún tipo de oscurantismo, de cosas turbias, evidentemente los que estaban pactando cosas turbias, tal cual decía Mario Negri recién, este estado de sospecha permanente que se crea en el gobierno, con sus acciones oscurantistas, sus acciones de ese secretismo de cosas que no es una decisión del gobernante y del poder ejecutivo. Tienen que mostrarlo. Hay solamente una parte de los contratos que no se puede mostrar, que tiene que ver con la patente. Pero, a ver, ¿cómo hablaba Cecilia Moró? Está bueno el contexto ponerlo ahora. ¿Qué era lo que decía? Pónelo. Ahora, ¿los países que acordaron con Pfizer desde Bolivia a México tuvieron que conceder sus recursos naturales? Muchos dicen que sí, que por ejemplo Perú tuvo que, no conozco los contratos, te reitero, pero se dice que Perú tuvo que ceder recursos naturales, que Brasil también, que fueron contratos muy complicados, pero no conozco esa información, no tengo el contrato, pero, digamos, según información periodística, sí, tuvieron que hacerlo. ¿Qué barba, no? Además, a todo esto se le suma la incapacidad, la ineficiencia, porque decir eso, una diputada de la Nación, que lea por lo menos... Presidenta de la Cámara, es presidente de la Cámara. Esto no tiene que ver con la misoginia. ¿Dónde dicen? ¿En dónde? En el barrio. Dicen por ahí. Lo que sí dicen, y parece que va a suceder, Pablo Fernández Blanco, es que finalmente Alberto Fernández va a comprar un avión presidencial, ¿no? Por 25 millones de dólares, en este contexto de economía, yo te diría, hacia abajo, ¿no? Tremendo, tremendo. Hacia abajo, Luis, es bastante generoso. Te invito a hacer un viaje de terror, que es al nuevo avión presidencial. Mañana va a salir por la mañana, en el boletín oficial, una decisión administrativa, donde el presidente Alberto Fernández se autoriza a comprar un nuevo avión, que será el Tango 01. ¿Y por qué decís viaje de terror? Porque es tremendo que se compre un avión de 25 millones de dólares, que en realidad vamos a pagar un poquitito menos, porque se va a entregar al viejo y no tan querido Tango 01, por 3 millones de dólares. Entonces, bueno, quedará en 22 millones de dólares. En un contexto donde la pobreza en la Argentina es del 35,5%, la inflación cerrará por encima del 100%, y bueno, no te quiero decir otras cosas, como que la economía nunca termina de arrancar. No hay dólares para la industria. Atención con esto. ¿Hasta qué punto el derecho a viajar en su avión nuevo de Alberto Fernández no colisiona con el derecho a generar empleo argentino? Son cosas que te dejo por acá. Hubo una interna importante en la Secretaría General de la Presidencia que maneja Julio Vitovelo, porque esto se viene trabajando desde hace mucho tiempo, Luis. La gran duda era esta. En un país que no tiene dólares, y en un país donde crece la pobreza, ¿cómo tomará la sociedad el hecho de comprar un nuevo avión presidencial, por los cuales la Argentina va a pagar 22 millones de dólares con, escuchá esto bien, una ampliación presupuestaria y parte de un crédito de un organismo internacional para comprar una nueva aeronave para el presidente? Todo esto se va a resolver en el próximo mes, insisto, mañana se conoce la decisión administrativa. Bueno, y el otro tema que tiene que ver... Pero, perdón, ¿te das cuenta el país a donde viven estos tipos? Pero Alberto Fernández, subite en común, andá, tenés ejemplaridad, tenés 17 millones de pobres, dólares, ahí anda más arrascando debajo de la baldosa. Mirá, estuvimos con los autopartistas de Córdoba, se paran una vez por semana, no pueden... Hoy me escribe un empresario, un industrial de Villa María, que quiere pagar los insumos en Estados Unidos por lo que produce y exporta, y no les puede pagar, porque no le dan un dólar, si te ven un dólar en el bolsillo a bote, va a saltar el gobierno, y se van a gastar 222 millones para un avión. Y esto hay que agregar, Álvaro, ¿para quiénes? Para la peluquera, ¿quién van a llevarla? A Dilan, arriba del avión. Y hay que agregar que Cristina, además de todos los problemas que tiene, Silvina, ayúdame, y Álvaro de la Madrid también, tiene una causa abierta entre la confusión, Pedro hablaba de la prostitución entre los jueces y el periodismo, yo hablaba de la confusión que tienen con el Estado, porque usaron el avión presidencial, Cristina, para llevarse los muebles al calafate y los diarios, ¿no, Álvaro? Sí, yo lo denuncié eso cuando vivía en Santa Cruz, cuando recién era incipiente y comenzaba la utilización de los bienes del Estado como si fueran propios, los dineros públicos como alcancía privada. Bueno, en esos aviones llegaba Florencia, llegaban los diarios, mandaban amigos, y llegaban desde el 2003 los bolsos, las valijas y las bolsas de residuos llenas de dinero. Con todos sus secretarios, uno hoy muerto, asesinado, a causa de las valijas de Cristina. Después, Silvina Martínez hizo una denuncia. La causa tesur los sanz. Mirá, Luis, la corrupción del kirchnerismo ha sido la más increíble de la historia argentina. Pero sigue activa y es peligrosa porque se ha extendido por todas las esferas del Estado y de la administración pública. Pero el daño más grande todavía que eso, que es inconmensurable, es el que le han hecho a la democracia. Van a poner en crisis la democracia para salvarse y para no ir preso. Álvaro, no quería dejarle preguntarle a Waldo Wolf algo que tenía en la punta de la lengua porque cuando en el corte con el programa de Leuco se lo preguntaba. Están esperando de la oposición que se ordene también un poco. Y si usted, usted creo que va a votar en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Tiene demasiados precandidatos a jefe de gobierno de la ciudad de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Eso es bueno o es malo? No, es bueno. La competencia siempre es buena. Siempre es buena. Así que nadie se le puede cercenar la posibilidad de competir y lo que tiene que hacer cada uno llegado al momento es decir dónde está parado. Así que... ¿Y usted a quién? Si tiene que elegir... Yo ya le voy a empezar a preguntar a todos. ¿A quién elige de los cuatro estados? Yo ya lo he manifestado. Yo estoy trabajando junto a Jorge Macri porque creo que Jorge Macri es el mejor candidato. Es un muy buen candidato además de ser el mejor. Tiene experiencia de gestión en Vicente López. Tiene experiencia de gestión en la Ciudad de Buenos Aires en el gabinete y también me parece que los distintos actores de los espacios tenemos que decirlo tranquilamente. Tengo la mejor relación con los distintos candidatos pero el candidato que yo apoyo abiertamente... Pero Negri no me va a decir todavía a quién apoya en la provincia de Córdoba. No, la provincia de Córdoba estoy ayudando yo para que nos ordenemos porque el diablo siempre metió la cola pero el diablo hay el diablo propio. Vos sabés que hay tipo de diablo. Los que se fabrican en la casa y los que venden otro. Vamos a procurar que ningún diablo entre porque están dadas las condiciones para cambiar después de 24 años en Córdoba. Trabajo para eso todos los días intensamente. Unos últimos segundos. ¿No se va a reunir la mesa junto por el cambio por lo del martes? Están... O sea, yo sé que no van a hacer líos pero... No, no tengo noticias capaz que a lo mejor usted me podía contar a mí pero yo soy miembro de la mesa. Yo creo que hay que estar preparado para que si rompen todo uno tiene que tener... Yo lo que creo sí que no hay que hacer alarma ni alerta hay que esperar la resolución de la justicia. Yo no sé qué es lo que va a suceder pero la propia vicepresidenta dice que la van a... que es un pelotón de fusilamiento. Está generando un clima. Está generando un clima. Está generando un clima. Se han pronunciado en favor de ese clima. Yo creo que nosotros no debemos responder con el mismo clima. Ya aprendimos la lección. Nosotros tenemos que dar docencia y contener a la sociedad y respaldar fuertemente a la justicia. Ese es el laburo y junto por el cambio tiene que graduar sus apariciones.